Nunca había amado como a ti Desde que me quieres comprendí Que Dios tenía otros planes para mí Y hasta que tú llegaste finalmente lo entendí Que era nuestro momento y que ya nos tocaba ser felices ¿Qué más puedo pedir si tú lo tienes dado? Contigo me aplaqué, me hiciste a tu modo Por ti mi corazón ya no me cabe aquí en el pecho Quiero gastar los días de mi vida a tu lado Me gusta que nos vean tomados de la mano Que todo el mundo sepa que me tienes enamorado Que Dios tenía otros planes para mí Y hasta que tú llegaste finalmente lo entendí Que era nuestro momento y que ya nos tocaba ser felices ¿Qué más puedo pedir si tú lo tienes dado? Contigo me aplaqué, me hiciste a tu modo Por ti mi corazón ya no me cabe aquí en el pecho Quiero gastar los días de mi vida a tu lado Me gusta que nos vean tomados de la mano Que todo el mundo sepa que me tienes enamorado Estoy desplazado Estoy desplazado Te desplazado Te desplazado Te desplazado Te desplazado